¡Ah! ¡Es largo! El barbeo tenía que ser El desgraciado maldito este de la boca Era mío, me lo gané con el sudor de mi fuet, mi fuet, mi fuet Esto fue, esto fue Es iguana O sea No, ¿qué es la expresión? ¿A poco las personas en Guanajuato se deprimen? Imagínate con uno, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Qué descaro! Debemos el agua, debemos el gas, debemos el teléfono El teléfono, sí ¿Verdad que dijeron aliento de dragón? Me acordé cuando te abajabas de botarga del dragón cor... ¡Piso! ¡Qué bárbaro! Imagínate ahora, ¿qué es el adulto? ¡Eres animal! ¡Ya se me pasó! ¡Me muero de verdad! ¡En serio! ¡Esto es el... Ahora lo va a negar Yo digo eso ¿Verdad? ¡Me encanta! El pollito que me dio el güero ¡Horale, aquí un carajo! ¡Horale! ¡Horale! ¡La carita a la... ¡Horale! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Me van a emocionar y soy capaz de perdonar a cualquier año! ¡No, aquí está! ¡Que regresen los manos! Ah, entonces ya acabamos Aplauso para todos ¡Muchas gracias!